Hola, qué gusto saludarte. De verdad, muy contenta de estar contigo, una emisión más de aquí, de Conexión Evolutiva, Cris Rodríguez, aquí en el canal de Los Expertos, Expert TV. Y bueno, con un tema que confío que te guste, que sea de tu interés, pero que además muchas personas no saben qué está pasando y que no saben cómo vivir o cómo convivir con estos síntomas que se están dando en estos tiempos, que tienen que ver con la ascensión, qué es la ascensión espiritual, en qué te ayuda, cómo es, cómo lo vives en la cotidianidad. A ver, antes que nada quiero recordarles, Cris Rodríguez, biodescodificadora transgeneracional, coach de vida, sanadora biocuántica y muy estudiosa en el tema del desarrollo interior, te va a acompañar este programa para explicarte qué significa la ascensión espiritual y los efectos que está teniendo en estos momentos a nivel personal en todas tus áreas de vida. Para empezar, la ascensión, bien lo dice el nombre, es ascender, es subir a un nivel mayor. En estos momentos, toda la humanidad estamos viviendo un proceso de modificar un estado del ser, de estar en un nivel a estar a otro nivel. Normalmente siempre es para mejorar, nunca para empeorar. Muchas personas dirían, no, pues no inventes, está súper fuerte la cosa y pues yo no veo dónde están las mejoras. Pero quiero decirte que siempre que hay un evento con estas implicaciones en todas las áreas de vida, siempre es porque se está haciendo una limpia profunda y además se están reordenando muchas cosas que estaban en desorden. Ahora bien, ¿qué se necesita hacer en estos momentos? Ascender significa subir a un nivel mayor en conciencia. La ascensión espiritual significa el cambio de un estado del ser a otro. Ahora, en la época antigua el ascender solo se refería a los seres que desencarnaban dejando un cuerpo físico para trascender, que era ascender a un nivel mayor de conciencia a través del alma, sin el cuerpo físico. Ahora estamos viviendo por primera vez en la historia del planeta Tierra, en el cuarto experimento, la oportunidad de ascender llevando la materia a esa ascensión, a esa elevación de nivel. Ahora, ¿cómo podemos nosotros? No necesitas tener que morir para poder cambiar de nivel. En el antes, la materia o el cuerpo físico vivían ciertas experiencias y esas experiencias te llevaban a un comportamiento deslimitante que solamente cuando ascendían, la persona, un ejemplo, se arrepentía, o una persona de haber sido mala en el último momento cambiaba y se hacía una buena persona. Eso era en los tiempos pasados. Ahora hay la oportunidad que tus estados de conducta sean modificables de un estado negativo, un estado positivo a partir de tu vida diaria. Con esto quiero decir que cuando tú cambias de nivel, cambias a una manera de hacer las cosas, de ver la vida, de conducirte en todas tus áreas, de saberte expresar, de saber convivir, de saber cooperar, de saber implementar o innovar, siempre lo se está haciendo desde un nivel de conciencia. En estos momentos en donde la humanidad está viviendo un proceso de limpieza interior, en donde había tanta confusión, donde la gente no tenía claro qué quería ni hacia dónde iba, se está dando en estos tiempos en donde las personas están decidiendo por libre albedrío retomar cosas que habían dejado o iniciar cosas totalmente diferentes a las que habían emprendido. Y la otra es experimentar cosas totalmente opuestas a lo que creían que era lo mejor, porque realmente se están dando cuenta que su corazón está vibrando con esto nuevo. Ahora bien, ¿qué te sugiero hacer? Toma nota porque en estos momentos vamos a dar ejemplos de la ascensión en la vida diaria. Estos ejemplos de ascensión en la vida diaria pueden ser los siguientes. Si eras una persona que tu nivel de conciencia era tirar basura, eras una persona que tenías tu lugar desordenado, que tu tendencia era ser como medio sucio en tu ámbito personal o en tu ámbito laboral, ahora la persona puede decidir por salud personal, por salud mental, por salud física, cuidar más de su cuerpo, tener su lugar ordenado, laboral, su lugar de habitación limpia, ya no tirar basura, tener un carro limpio y ordenado, cuidar más su aspecto personal, cuidar más su alimentación, cuidar más su buen dormir, su buen comer. Entonces ahí ya la persona está cambiando de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia que lo lleva a acciones diferentes y eso es ascender. Otra persona pudiera ser en el tema financiero. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que dinero que llegaba, dinero que se gastaba, o una persona que era descuidada con el dinero, con la economía, despilfarraba el dinero de una manera equívoca, o una persona que pedía prestado y nunca pagaba, o que nunca tuvo el hábito del ahorro. Bueno, pues ahora con esto que pasó de la pandemia, a lo mejor es una persona que está retomando estas conductas para modificarlas y cambiar su estilo de vida a un nuevo estilo de vida que lo lleva a ser más responsable. Ahora diversifica sus recursos, ahora ahorra. Es una persona que es cuidadosa del dinero, sabe invertir bien, se educa, toma cursos, ya no presta o ya no pide prestados y sabe que no puede pagar. O es una persona que empieza a hacer cosas para que su dinero le rinda y a lo mejor diversifica y ya el dinero le da un valor diferente al que le daba. Si antes lo despilfarraba, ahora lo cuida y es más consciente de él. Eso es hablar de un nivel de conciencia que te lleva a dar un salto de un nivel menor a un nivel mayor, pero además que lo hace sentir bien. ¿Cuáles son los resultados de estos cambios de nivel o de estilo de vida? Que te cambia, tú primero, tu estado interior. Número dos, te cambia tu mentalidad. Tres, te hace sentir más feliz. Cuatro, encuentras una salud mental, emocional, física, espiritual y financiera. Empiezas a tener una mejor relación contigo y con tu entorno. Empiezas a encontrarle sentido a la vida y son muchos los beneficios de ir buscando el sentido de una ascensión individual que impacta a lo colectivo. Ahora bien, quiero decirte cómo tu influencia personal, cómo tu ascensión personal o individual afecta o tiene implicaciones en la ascensión planetaria, que sería respecto a la humanidad. Cuando más personas se involucran, cuando más personas se comprometen a generar cambios, como por decir ahorita todas las empresas, muchas empresas están enfocadas a la ecología, al cuidado de la ecología, del medio ambiente, a la parte de la buena alimentación, al cuidado de las buenas relaciones, al cuidado de las relaciones familiares, que ahorita estos tiempos que se están dando, ahorita viene un auge enorme en donde todas las empresas o industrias que estén enfocadas a la mejora de la humanidad y del planeta van a prevalecer, incluso van a engrandecer. Y todas aquellas que están enfocadas a todo lo que es materialismo y que es mentalismo y que no está enfocado al cuidado del ser o al cuidado de los animales o al cuidado del ambiente, van a caer. Esto ya lo han dicho varios expertos empresariales, pronósticos que están totalmente inmiscuidos como en el estudio de las nuevas tendencias futuristas, tienen que ver con esto. Todo lo que sea desarrollo humano, todo lo que sea desarrollo ambiental, todo lo que sea desarrollo ecologista, todo lo que sea que tenga una tendencia a brincar a un nivel de conciencia a otro, es lo que va a gestar un cambio y va a prevalecer en el tiempo. Eso se le llama ascensión colectiva. Entonces, en estos momentos yo te invito a que tú, que me estás viendo, en qué vas a contribuir en tu ascensión, en qué vas a contribuir en tu familia, en qué vas a contribuir positivamente en elevar tu mejora como pareja, como individuo, como padre o madre de familia, como estudiante, como hermano, como un miembro empresarial o emprendedor en la sociedad económica, cómo vas a tú a aportar positivamente en tu colectivo social más cercano, en tu colonia, cómo tú vas a orientar tu aspecto de manera positiva a tu país. Y así me puedo ir sucesivamente. El tema es, estos tiempos que estamos viviendo sin precedentes en la era moderna, nos llevan a la reflexión de qué vamos a hacer. Ahora, ¿con qué vamos a emerger? ¿Qué va a ser lo que vamos a sacar mejor de nosotros para poder tener, de verdad, un mejor resultado en todo lo que hemos hecho en estos años que han pasado? Esta pandemia y este 2021 nos vienen todavía a reafirmar los valores, y no hablo de los valores sociales que nos enseñaron, sino realmente los valores universales, lo que es la responsabilidad de hacerte cargo de ti mismo, lo que es el respeto por ti y por los demás, por los demás reinos que habitan el planeta tierra, mineral, vegetal, animal, humano, el tema del amor, que qué vas a hacer, cómo lo estás haciendo, lo estás haciendo por amor o por interés, cómo tú te comunicas contigo, con tu cuerpo, cómo comunicas con los demás, todo lo que tiene que ver con el trabajo en cooperación, en unidad, todos estos valores de los cuales muchos, muchos se habían olvidado de ellos y que ahora en estos tiempos son necesarios retomar para encontrar el sentido a este nuevo cambio que se está avecinando y que ya está, ya se están viviendo ya en los hogares de la nueva tierra, de la era de acuario, que nos está impulsando a tener que proseguir brincando al siguiente nivel, no podemos seguir postergando, ya no hay momentos de postergación, ya no hay momentos de decirlo, luego lo hago porque ahorita no, no es el tiempo, todos los que decían que no era el tiempo, ya se les acabó el tiempo y sí te lo digo porque todo lo que tú estés pidiendo y todo lo que tú estés deseando con el corazón se va a manifestar, ya sea para bien, en el sentido positivo de que vas a crecer al siguiente nivel para que asciendas y madures, te desarrolles, te transformes o también para aquellos que están pensando en negativo y que a lo mejor también quieren ya ascender, pues van a ascender pero sin el cuerpo, obviamente, y van a pasar al siguiente nivel que significaría el etérico, que sería al velo de la muerte, lo cual también es totalmente libre de elección para aquellos que digan, no, pues la verdad yo no le encuentro sentido quedarme, me quiero mejor ir y todos aquellos que están diciendo eso, pues bueno, también se les puede conceder, entonces para que tengan cuidado de lo que están sintiendo y de lo que están diciendo porque todo eso, pues sí se está creando en las realidades de las familias y también algo importante que te quiero compartir es la reflexión de nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para volver a iniciar, nunca es tarde para volver a reivindicar, estamos en épocas de reconstrucción, estamos en los momentos de reestructuración en donde nos estamos impulsando a nivel individual o a nivel colectivo para seguir adelante, para salirnos de esas estructuras y ahorita ya no cabe el que, es que siempre ha sido así y eso es lo que yo conozco, créemelo que no, el que no está innovando en estos momentos, de verdad no está en la línea, no va a prevalecer ni a nivel individual ni a nivel colectivo, así que ya es el tiempo de que te prepares, ya es el tiempo de que reflexiones, ya es el tiempo de que te animes, ya es el tiempo de que te quites esos miedos, es el tiempo de que saques todo ese potencial que hay dentro de ti y que sobre todo pues te aprendas a que todo lo que tú estés haciendo en el día a día va a dejar un legado a tu familia, a la sociedad, a tu país y al planeta. La ascensión que estamos viviendo en estos momentos sin precedentes en la historia de este planeta, repito, sin precedentes porque nunca había pasado que se pudiera ascender de la manera que se está haciendo, vivos todavía, de poder corregir, de poder modificar tus formas, tus estilos, tus historias, tu pasado y mejorar tu presente para que tu futuro sea mucho mejor. Te recuerdo también que nos puedes escribir dejando tus comentarios, tus testimonios de lo que has vivido a partir de estos tiempos con Chris Rodríguez y Conexión Evolutiva aquí en Expert TV. Me gustaría mucho que nos dijeras de qué temas quieres que hablemos. Te quiero decirte que en pronto, con todo y que está en la pandemia, estaremos viendo cómo traer invitados para hablar de temas de tu interés, sobre todo, darte soluciones, sugerencias que te lleven a encontrarle sentido a lo que estás haciendo y sobre todo, a lo mejor, enfoque, porque muchas veces puede ser que tus actividades se vean estancadas porque no sabes hacia dónde. Recordemos que el corazón es tu eje de, tu detonante para seguir adelante. Si tu corazón está conectado, tu mente va a crear las imágenes, va a crear las ideas y van a llegar los resultados. Así que te invito a que por favor te unas a nosotros a través de todos los lunes aquí en Expert TV a las 7 de la noche, le des like a la página y que también nos puedas seguir los lunes y martes en Mujer FM Radio, ahí en Cadena Internacional, en donde salimos a la 1.30 de la tarde y también nos puedas seguir los miércoles en los webinars online, todos los miércoles a las 7 de la noche o en las meditaciones presenciales los jueves a las 7 de la noche, también donde nos puedes acompañar presencialmente a las clases y a vivir las meditaciones y las biodescodificaciones que te van a ayudar muchísimo a corregir y sobre todo a simplificar tus resultados, a mejorar y sobre todo a hacer y crear nuevas oportunidades en este nuevo 2021. Así que te doy las gracias de verdad por acompañarnos, te pido por favor nos sigas en redes sociales como Chris Rodríguez, en Facebook o Conexión Evolutiva en Facebook, Instagram, en Twitter y también en YouTube y bueno, pedirte por favor que nos sigas, ahí están los teléfonos que están apareciendo en pantalla, nos escribas, tenemos también las terapias personalizadas en online y en presencial y bueno, recordarte que nunca es tarde, de verdad, para cambiar, que de eso de todo corazón, que tu proceso de ascensión sea mejor de lo que te puedas imaginar, no te resistas, fluye, permite que suceda, recuerda que si no sabes qué hacer, busca ayuda, de verdad, todo esto es para el más alto bien de todos, fluye, disfruta el proceso, es lo que te puedo decir, ¿cuál sería la reflexión? Disfruta el proceso y dejemos que las jerarquías de luz, dejemos que Dios, dejemos que nuestros maestros y guías personales también nos guíen en este camino, que no vamos solos, vamos bien acompañados y estamos bien asistidos, así que no me queda más que despedirme, mandarte un gran abrazo y decirte que nos vemos el siguiente lunes. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.